hola a todos los seguidores de nuestro canal de youtube los cinturones de van allen son dos zonas de la magnetosfera terrestre donde se concentran grandes cantidades de partículas cargadas de alta energía originadas en su mayor parte por el viento solar capturado por el campo magnético terrestre descubiertos gracias al lanzamiento del satélite estadounidense explorer 1 estos cinturones se extienden desde una altitud de unos 640 a 58 kilómetros por encima de la superficie terrestre se cree que la mayoría de las partículas que componen los cinturones provienen del viento solar y de rayos cósmicos al atrapar el viento solar el campo magnético desvía estas partículas energéticas protegiendo así la atmósfera de su destrucción los cinturones se encuentran en la región interior del campo magnético de la tierra capturando electrones y protones energéticos aunque otras partículas como las partículas alfa son menos frecuentes estos cinturones representan un peligro para los satélites ya que las partículas pueden dañar componentes sensibles en 2013 las sondas de van allen detectaron un tercer cinturón de radiación transitorio que persistió durante cuatro semanas los astronautas del programa apolo que atravesaron los cinturones de van allen recibieron dosis de radiación muy bajas y no dañinas christian berkland khalestrmer nicholas christophilos y enrico medy investigaron la posibilidad de partículas cargadas atrapadas antes de la era espacial el segundo satélite soviético sputnik 2 con detectores diseñados por sergey bernard seguido por los satélites estadounidenses explorer 1 y explorer 3 confirmó la existencia del cinturón a principios de 1958 posteriormente bautizado con el nombre de james van allen de la universidad de iowa la radiación atrapada fue cartografiada por primera vez por explorer 4 pioneer 3 y luna 1 el término cinturones de van allen se refiere específicamente a los cinturones de radiación que rodean la tierra aunque se han descubierto cinturones de radiación similares alrededor de otros planetas estos cinturones están confinados en un volumen que se extiende unos 65 grados a cada lado del ecuador celeste y contienen protones electrones y otras partículas cargadas que se mueven en espiral entre los polos magnéticos del planeta una región del cinturón interior conocida como anomalía del atlántico sur sa se extiende a órbitas bajas y es peligrosa para naves y satélites artificiales ya que la intensidad de radiación es más alta que en otras regiones la sa es causada por una depresión en el campo magnético de la tierra en esa zona resultado de la desviación del centro del campo magnético de la tierra de su centro geográfico en 450 kilómetros estos cinturones altamente radiactivos generados por el intenso campo magnético de la tierra contienen antiprotons y otras partículas de gran fuerza electromagnética en ciertos casos como durante periodos de fuerte actividad solar o en regiones como la anomalía del atlántico sur el límite interior puede disminuir hasta aproximadamente 200 kilómetros por encima de la superficie terrestre este cinturón contiene altas concentraciones de electrones en el rango de cientos de que hubo y protones energéticos con energías superiores a 100 mv atrapados por los campos magnéticos relativamente fuertes de la región en comparación con el cinturón exterior las energías de protones superiores a 50 mv en los cinturones inferiores altitudes más bajas se cree que son el resultado de la desintegración beta de neutrones creados por colisiones de rayos cósmicos con núcleos de la atmósfera superior por otro lado la difusión de protones debida a cambios en el campo magnético durante las tormentas geomagnéticas se considera la fuente de protones de menor energía debido al ligero desplazamiento de los cinturones con respecto al centro geométrico de la tierra el cinturón interior de van allen realiza su mayor aproximación a la superficie en la anomalía del atlántico sur en marzo de 2014 se observó un patrón parecido a rayas de cebra en los cinturones de radiación por el ley de isian belt storm proxión camp asician experiment ruf pice a bordo de van allen prox la teoría inicial propuesta en 2014 sugirió que debido a la inclinación del eje del campo magnético de la tierra la rotación del planeta generaba un campo eléctrico oscilante y débil que impregnaba todo el cinturón de radiación interior un estudio de 2016 concluyó que las rayas de cebra eran una huella de los vientos y onosféricos en los cinturones de radiación el cinturón exterior de van allen está compuesto principalmente por electrones de alta energía 0,1 a 10 mv atrapados por la magnetosfera terrestre y es más variable que el cinturón interior influenciado fácilmente por la actividad solar este cinturón tiene forma casi toroidal y se extiende desde una altitud de tres radios terrestres hasta 10 radios terrestres su mayor intensidad suele rondar entre cuatro y cinco radios terrestres la población de partículas en el cinturón exterior es variada incluyendo electrones y varios iones la mayoría de los iones son protones energéticos pero también hay partículas alfa e iones de oxígeno hoy similares a los de la ionosfera pero mucho más energéticos la mezcla de iones sugiere que las partículas probablemente provienen de más de una fuente el cinturón exterior es mayor que el interior y su población de partículas fluctúa significativamente los flujos de partículas energéticas pueden aumentar y disminuir drásticamente en respuesta a tormentas geomagnéticas desencadenadas por perturbaciones del campo magnético y del plasma solar las interacciones son la partícula con diversas ondas de plasma en un amplio rango de frecuencias también contribuyen a la variabilidad del cinturón exterior en 2013 se descubrió un tercer cinturón de radiación formado por partículas cargadas de alta energía ultra relativista producto de la eyección de masa coronal del sol este tercer cinturón se ha representado como una creación separada que parte el cinturón exterior y existe como un contenedor de almacenamiento de partículas durante aproximadamente un mes antes de fusionarse nuevamente con el cinturón exterior su estabilidad se explica por el atrapamiento de partículas ultra relativistas por el campo magnético terrestre evitando su dispersión en la atmósfera eventos inusuales como la onda de choque del sol pueden eventualmente destruir este tercer cinturón en 2011 se publicó un artículo que informaba sobre la detección mediante el satélite pamela de un significativo flujo natural de antiprotons con una mayor densidad en la zona de la anomalía del atlántico sur las naves espaciales que bajan más allá de la órbita terrestre baja entran en la zona de radiación de los cinturones de van allen más allá de estos cinturones enfrentan peligros adicionales de rayos cósmicos y eventos de partículas solares una región entre los cinturones interior y exterior ubicada entre dos y cuatro radios terrestres a veces se denomina zona segura los componentes electrónicos de las naves espaciales como células solares circuitos integrados y sensores pueden resultar dañados por la radiación las tormentas geomagnéticas ocasionalmente dañan los componentes electrónicos de las naves espaciales la miniaturización y digitalización de los componentes electrónicos han hecho que los satélites sean más vulnerables a la radiación la electrónica de los satélites debe estar endurecida contra la radiación para funcionar de manera confiable satélites como el telescopio espacial uble a menudo apagan sus sensores cuando pasan por regiones de intensa radiación un satélite blindado con tres milímetros de aluminio en una órbita elíptica que pasa por los cinturones de radiación puede recibir alrededor de 2500 rem al año siendo la mayor parte de la radiación recibida al pasar por el cinturón interior en las misiones apolo los humanos viajaron a través de los cinturones de van allen uno de los varios peligros de radiación conocidos por los planificadores de la misión los astronautas tuvieron una baja exposición en los cinturones de van allen debido al corto periodo de tiempo que pasaron volando a través de ellos la exposición total de los astronautas estaba dominada por las partículas solares una vez que salían del campo magnético de la tierra la radiación total recibida varió entre 0,16 y 1,14 grados mucho menos que la norma anual establecida por la comisión de energía atómica de eeuu para personas que trabajan con radiactividad si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a patria an por tan solo 3 euros al mes no sólo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor como suscriptor formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido únete a patria an y se parte de esta emocionante aventura y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego